¡Vamos! ¡Vamos, Bokka! ¡Vamos, Bokka! ¡Vamos, Bokka! What do you think will score the final score? Two goals, Bokka. Cavalli, Bokka. Two goals, Cavalli, Bokka. E, he came, he said that they had a 2-0. 1, 2, 3, Bokka! Let's go! 2, 3, D bén ni That's a person who likes to be a ivy. And we need a bit of a PERACCP from the LCCCS to be a for the park. You can find aée for yourself. Which is how you feel prepared. nos estamos en el marzo y vamos a dejarse el marzo aquí por tanto, en el marzo tenemos para estar aquí con el caro Tasso es una muy buena muy buena pero en el marzo es una buena pregunta Y es una mañana que, por lo que es la luz que tengo que hacer, se me quedará mal, porque no me voy a perder. Pero voy a perder y me quedaré. Me quedaré. ¡Muchas gracias! ¿Qué es lo que tenemos? ¿Estamos en el lugar? ¿Estamos cerca del gépedo? ¿Estamos cerca del 15 minutos con la pódia? Sí, sí. Es una buena mañana, un hielo. Todo el mundo se borra la blusa de Boca y vamos a la gípeda. Vamos a estar aquí. Y por eso, nos vamos a dejar todo el clima y vernos con nosotros. ¡Empigantaron nuestra actitud! Todos fuiste y yo he peado un cigarro abajo. ¡Uf! Lo que de salido. ¡Mira abajo! Y hay una estufa. ¡Lo puso! ¡Lo vieron! ¡Lo vieron! ¡Lo vieron, no había salido! ¡Lo tiró y lo hafiz! ¡Lo doy! ¡No lo ha perdido! ¡Lo mas! Y en la otra otra, ¡puso la ruedas. No, 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 no. ¡No, no, no! Porque se lo pese a la derecha. Tengo que decirle. ¡La derecha! ¡Muera! ¡Muera! La ciudad de Bogotá, el ciudadano de la ciudadana, el ciudadano, 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 el ciudadano. ¿Está bien? ¡Eso es un ciudadano! ¡Eso es un ciudadano! ¡Eso es un ciudadano! ¡Eso es un ciudadano! Estamos aquí en bloco. Hay una gran gran presencia de la estropección. Sí, sí. Vamos a ver que el camino es cerrado, nosotros vamos a empezar con la pódia. ¿Dean nos aceran? No, no nos aceran. No, no nos aceran. Nosotros vamos a hacer es un ciudadano, y dos vamos a ir juntos a la adhesión. Los otros dos, los Kyrgyakos y Crabas, van a entrar con dos oficiales de Francisco, y los demás tres colocan el estado. La primera vez fue a esterio. Los cinco fueron estarán en blicante. Estamos en bloco, los proyectos ocupadores. Debería que no vende mucho por nuestro lado, porque tenemos muchas ganoias. Debería que en el Monaco River, el mayor campeonato del mundo. que cada vez es lo más grande. Es seguro que es lo más grande. Sí, es seguro que es lo más grande. Vamos a ver con el vibe más aquí. ¡Vamos! No? ¿Por qué? No, yo. Vamos pronto! Puedes decir que es una situación en la situación. Hay una situación en la situación. Hay gente que están en los papeles. Los papeles tienen un trápeza. Sí, los papeles tienen un trápeza. Los papeles tienen un trápeza. Los papeles tienen un trápeza. J edited el jugo Eu hey Commento un hordo se estáh durando una hora de VSCO mi rey motor Eso es eso, somos cinco juegos micoer con la cabeza Mas no sabemos si distintas veces y de ahí tenemos 6,3,2 a ver si se está en la acción a ver si se está en la acción y se está en la acción y si se está en la acción ¿Para cómo ves las cosas? ¡Mamagrefe! Mégre ahora veo el video ¿Es más que tenemos que ver? ¿Es más que tenemos que ver? Creo que es así Es una gran hora Y para nosotros, porque desde pequeños, se acostumbramos con el fotógrafo, nos gusta y queríamos ir a este campo, y especialmente en el Bocca River. Por lo tanto, hemos llevado a los traficarados a los fanaticos, y es una gran atmósfera. Es decir, siro sario, y estamos en el centro de este campo. No, 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 no. Las cosas, las entidades, el palmo, la entidad, la energía, las estrellas, las precios, las premios, los premios, los premios, los que hacen todos un poco de un top-dale. No hay nada. El equipo es lo que vemos en la televisión y le dices que no necesitan esta experiencia en la televisión. Es todo lo que traen las mismas. Es una pita, no ves nada más. El equipo es súper árduo. El equipo es súper árduo. ¡Tan aquí todo! ¡Elepidu que hay gol! ¡Tan aquí! ¡Vamos a un gran mazo, señor MideEmite! ¡Vamos con el gol! ¡Vamos! ¡Elepidu que hay gol! ¡Elepidu que hay gol para la Bocca! ¡Claro que hay gol para la Bocca! ¿De que hay gol para la Bocca? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos gol para la Bocca! siumb professors 1 1 1 1 un 3 el plan creo quepor es como se empezó con un cartas perdido un gol un cor предложido fue un paral pesado un claro era un l tu tenés por ahí y siempre Los Jerez estaban más bien. Es muy bien el vibe, pero no se me ha ganado nada. Pero no se me han ganado nada. Hay una gran gran cantidad. Porque la gente se reforzó mucho. Fue todo el día, le damos 7 personas en el moca. No, no me lo pude. Día de 7 de plenar. ¿Puede cuántas son las leyes? Tiene 3, 630. Y otras 2, 5, 600. Sí. Especialmente, es muy bien. Las leyes son las leyes. En el baile del baile del baile, 15.30 en el baile del baile, vamos a ver bien, con el frío Argentino. El baile del baile, sin que se descanso, en una gran esfuerzo de Boca en el París. para crear una buena oportunidad, porque el clima de la cabeza no tiene nada más. Muchísimas gracias. Hablamos con Política y yo. Política, Política. Política, 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 Política. ¡P-P-P-P! ¡P-P-P! ¡1-1, V acá! ¡P-P-P-P! ¡No me quieren hacer más! ¡No me dicen! ¡Me dicen, me dicen! ¡No me dicen! ¡P-P-P-P, 1-1, V acá, V acá, V acá! ¡Vaya, enoja, 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 ahora... Seguido muy muy bien. Cierto, tiene estas bien. Te lo he puesto. Pero Scott, se me gustó. ¡Opa! ¡Lo he quitado! ¡Lo he quitado! ¡Lo he quitado! ¡Lo he quitado! Aquí está, aquí está, acá está. ¡Opa! ¡Pero! Vamos a ver Diego, el Gujarancio Cavani. Panegyria de la Riva, el Gujarriza, el Gujarriza, el Gujarriza, el Jute, el Fisuna viene para que no tengamos una guía. El Gujarriza tiene un gran camino, Diego Martínez. ¡Perofletico! 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 ¡Malaca tiene dos! ¿Qué ha hecho aquí? Dure, Ducca, le hicieron una trenta fílaca y le hicieron dosis y el círculo. La trenta fílaca es el River. El River se voló. El River se voló de aquí, una gracia. ¡Curio! Esto fue lo que hicimos hasta el final. Hemos cut en la hora de que los detetadores se voló. Fuegan y los compañeros. Fuegan y sus compañeros. El partido se voló con poco tiempo de recuperación en la pelota de la segunda o la tercera pelota. ¡Tengo que todo! Un saludo de la pelota 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 de la pelota. Gracias por vernos. Es una gran experiencia y queremos que todos ustedes se vean. Nosotros no hay que hacerse el futuro. Seguimos el aire libre de la pelota de la espada de la pelota. Aquí hay el pocadero. En Europa es genial. Pero no tenemos en la pelota de la pelota de la pelota. ¡Ahora! Estamos muy bien en la Valcánia. Así que tenemos una graneta. Tenemos muy buena atmósfera. Es un problema. Es un problema. El Dicioso es un juego, y en el turismo, es un juego y un derby. Por eso, Diego, por la hora que estamos hablando, no ha perdido. No ha perdido. Él se pide mucho problemas, un poco más de la vida. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no, ya no. 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 Pero yo me dijo que era un gol de la fomiliana Pero yo me dijo que era un gol de la fomiliana Pero yo me lo voy a ver en el video Si, lo dijeron que era un gol de Meechis Mi me dijo que era el primer Si, es el River El River me dijo que te traigo ¡Listo, chicos!